Nos vamos a ir a lo mejor de la semana, porque este Banda 3.0 también tuvo momentos inolvidables. Te invitamos a compartir. ¿Qué hace con esto? Castillo, ¿qué hace con esto? ¿Dónde se va? Me voy, tenemos nuevas ocasiones. Vengo, no sé qué día de febrero. Quédate con Telia. ¿Cómo no sé qué día de febrero? Ah, no, de enero. Con Tommy Reno, con Telia, con Larisa. Yo me voy. ¿Qué decimos? No haga demagogia. Le damos la bienvenida formal al señor Horacio Tellias, que nos va a estar acompañando durante la ausencia de Castillo, que está de vacaciones. Esto es serio, no es joda. Porque si te sirvan, aguantatela. A las mujeres se les desacomodan algunas cosas y a los hombres también. A mí se me desacomodan el pedo. Bueno. ¿Qué dije? A mí se me desacomodan el pedo. ¿Qué dije? A mí se me desacomodan mucho las cabezas, la cabeza, en realidad. Además de buena manualidad, tienen buena imaginación. Y además vamos a conocer el futuro de Horacio Tellias a través de... Bueno. Su borra de café. Hay un posible embarazo. Upa. Puede estar muy cerca tuyo. Yo recomendaría salir de este tema. Nosotros estábamos bien hasta que empezaste en banda. Puede ser tu familia también. ¿No será que la compañera está embarazada? No, no, no. Ay, me siento mal. Tenés la posibilidad de viajar. Hay una mudanza también. Sí, sí. Cuando se confirma lo del embarazo, viajo. En mi época eso no pasaba. Qué barbaridad. ¿Sabés qué se está poniendo nervioso? Lo percibo. A Tellias nervioso. El embarazo era de Agustina. Era él. Felicito a Agustina y a Ariel. Claro, ella dijo un embarazo y es cercano. Agustina es una amiga del alma. Bien, qué pedido, Tellias, cómo zafaroni. Vamos a hablar de zafaroni hoy, ¿no? No estás durmiendo bien, ¿no? No duermo mucho. La falta de luz o la oscuridad sirvió para iluminar y para darle luz a algo realmente tremendo que estamos viviendo. Nos quedamos... Desde la... Bueno, es a la mañana. No te tomes tan a pecho todo. Relájate. Ya, por suerte terminamos con algo más grato. Esto es cultura, general. Y una noticia de último momento. ¿Qué? Que tiene que ver con el tránsito. Volcó un camión de mermelada. Hay de mora. ¿Está bien? Era chiste. Lo escuché hoy. La mora es por la... Claro, hay de mora, mermelada de mora. Ayer dormí poco, justamente. No te está haciendo bien. Cuando uno se lesiona y vuelve, digamos, le cuesta un poquito agarrar el ritmo. Un fiasco hasta ahora. No se consiguen. No, no. Acá la vuelta. No. 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 Les gusta hacerse ver. Buenísimo. Bueno, yo no sé cómo se puede volver de esto. Claro, estamos con un gran artista, con un grosso y volver de esto, porque el que me acaba de decir 3, 2, 1, aire, es el que terminó haciendo ese baile estrafalario, ridículo y desfachatado en cámara. Para nuestro director, Miguel Corrado. Bueno, qué sé yo. Hay de todo. Este programa tiene esas cosas y, por suerte, grandes artistas como Leo Kramer. Hay. Hay. Hay.